Esta es la Quinta San Francisco, ubicada sobre la calle Claveles, número 724, entre las avenidas Cipreses y la avenida Sabinos de la colonia Jardines de California, donde presuntamente se cometieron los abusos sexuales contra menores. La titular de la PRONEF, Yesca Garza, dijo que el presunto responsable Francisco N. podría alcanzar una pena de 50 años de prisión por los delitos de corrupción de menores equiparable a la violación contra cuatro víctimas. El pasado 3 de octubre se giró orden de aprehensión en contra del imputado por los delitos de corrupción de menores y equiparado a la violación. Dicha investigación, llevada a cabo por la Dirección General de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado, tuvo como origen la denuncia de las madres de los niños afectados. Estamos hablando de un concurso de delitos por ser la corrupción de menores, el equiparado a la violación y de cuatro víctimas. La violación equiparada de nuestro Estado tiene una pena que puede ser máxima hasta los 16 años y el delito de corrupción hasta los 9 años. Estamos hablando que con las nuevas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado puede alcanzar una pena máxima de 50 años. No descartó que pueda haber más responsables. Creemos que puede haber más responsables, por eso continúa en este plazo de investigación complementaria la carpeta de investigación abierta y es por eso que de nueva cuenta solicitamos a la ciudadanía que si conocen de algún otro responsable o de alguna otra víctima se acerquen con la autoridad competente. Explicó la manera en que operaba el imputado. El imputado tenía un centro de operaciones en una quinta, lugar en el que el sujeto reclutaba y corrompía a niños varones de manera reiterada y frecuente. Era donde el imputado permitía el acceso de los niños para el uso de la alberca, donde aprovechaba para seleccionar a sus víctimas, todos ellos del sexo masculino, entre los 9 y los 16 años de edad, según consta en la causa penal 842-2017 del Distrito Judicial de Torreón. Francisco N. se encuentra en prisión preventiva en el Cerezo de Torreón y los menores reciben atención victimológica por parte de la PRONEIF. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.